No sé. ¡Hombre! ¿Quién está a mi derecha? Vale, ¿les parece que vayamos para acá? ¿Cuántas lindos crees que te la pongas? ¡Oh, yeah! ¡Ese que lo viste conmigo! ¡No, no me dispare, por favor, Daniel! ¡No me dispare! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, lo vamos a armar Lutz! ¡No, no, no! ¡Mira, agarré todo! ¿Y cuál es el objetivo de ese? ¡No estás todo, boludo! ¡No tienes nada! ¿Te gusta tocarla? ¿Es que no puedo tocarla? ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¿Cuál era? Con el arma no. Con el arma no. Deja apaltado. ¿No puedo responder? No. ¡Hijo de este! ¡Tienes un tiro, forro! ¡Vos me bajaste! ¡La concha tuya! ¡Forro del orto! ¡Forro del orto! ¡Vengador asqueroso de mierda! ¡Hijo de mil puta! ¡Hijo de mil puta! ¿Qué hace Fede? ¡Dale! ¡Metíme un tiro, Daniel! ¡Dale! 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 Tienen que buscar recursos por todo el mapa Tienen que buscar recursos Si si si, pero ustedes lo que tienen que hacer es agarrar recursos de todo el mapa Y va a venir un cargamento luego ese cargamento lo tienen que agarrar y huir del lugar Y ahí van a Hasta que nos acabamos de ver el juego ¿No tenes una pistola boludo? Yo no tengo ganas de la pistola ¿como te equipas platón conmigo? si la fabrico yo tambien apena me dibujo con un coco si en el mapa me saltan los recursos los autos hay pozos que dan un huevo de medio de recursos mover camara, zoom, r3 estos lugares? estos? que marque recien ahi lo tenia enfrente Dani 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 habia una casa, habia una casa Dani lo tenia enfrente ahi atras sali, sali Dani sali a tu izquierda eso 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 lo que tenia enfrente Dani lo que tenia enfrente es la caja con el punto verde mierda atrás tuyo eso eso ahi enfrente eso es el teléfono ahi va esta una cosa se ha estirado una base de comunicaciones eh sera para hablar con otros teams jajaja 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 curate Daniel, curate que tenes poca vida jajaja ah, lastima jajaja 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 ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! No puedo más 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 Te cuento mi alma para que todo Amigo, tienes que pagar por corazón No puedo más No puedo más No puedo más Esa es una vez que llega al parecer ¿Me habías visto? Un obrero aporte, me parece que casi me mata Beloria Salgan del encuentro Salgan del encuentro El comentario ¿Qué te comiste Daniel? No 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 La puta madre Fede, Fede Ya de cuadrado, ya de cuadrado Ya de cuadrado, ya de cuadrado Ya de cuadrado, ya de cuadrado Siente experiencia Ay, que chorrito de pedofilo que tengo